¿Qué es la estrategia de VIH y SIDA? Estamos haciendo la prueba rápida del VIH y SIDA y la prueba rápida de sífilis que estamos realizando. ¿Esta es la campaña que se está realizando? Sí, acá estamos realizando la estrategia de PROCET y ITS y la estrategia de salud sexual y reproductiva. Esas dos estrategias estamos organizando el despistaje de sífilis y de VIH y SIDA a la población general y a la población vulnerable. Y en conjunto con los promotores del área de PROCET. ¿La población responde a este examen? Sí, la población está muy interesada, se le ve más sensibilizadas y están accediendo fácilmente a realizarse las pruebas. ¿Cuánto van gastando hasta el momento? Ya vamos un promedio entre 40 mujeres más o menos. ¿Y el resultado? Sí, se ha visto que en la prueba serológica del RPR ya hemos visto resultados positivos, en las cuales están siendo citados para el hospital y pidiéndole su dirección y teléfonos para hacerle un seguimiento adecuado. ¿Cuántos días se va a esta campaña? No, solamente por hoy día, pero la campaña va a venir siendo trimestralmente no realizada. Esta prueba es para descartar lo que es el descarte de sífilis, ¿verdad? Entonces, yo simplemente necesito unas gotitas de sangre que se le va a sacar del dedito de la paciente que me va a colocar aquí. Para eso yo le voy a echar mi reactivo, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a esperar que seque, ¿verdad? Que seque la sangrecita con el reactivo que está aquí. Y espero, y yo simplemente voy a ver la señalización de una rayita. No sé si ustedes la pueden ver acá, una rayita que está en el lado C, eso significa negativo. Si en el caso fuera dos rayitas, que me suelviera acá también sería positivo. Ahorita es negativo de la paciente. ¿Qué opinas acerca de esto? Ah, no, es muy importante, es muy necesario, lógico. ¿Ustedes algún día se la dicen? Sí, sí, sí. Negativo, gracias a Dios, sí, sí. Hay que cuidarse bastante. Exacto, exacto. Está muy bien, está muy bien para ver cuánta persona está enferma. No, claro, si usted hay que cuidarse con un padre de familia, hay que cuidarse. Solamente cinco segundos. Ahorita puedo saber si... Así es. Vengan por acá. Vale, ven.